Chicas, lo prometido es deuda, aquí está la resolución del sorteo, les agradezco la participación realmente a cada una de ustedes, desde un solo comentario que hayan dejado hasta, no sé, la cantidad de comentarios que hayan dejado, quienes lo dejaron, sé que para ustedes también es un trabajo participar en esto, les agradezco de todo corazón el apoyo, les agradezco a cada una de las personas nuevas que han llegado al canal, como pueden ver, ahí se puede ver cuantos comentarios dejó la persona que ganó y que realmente ha sido también un trabajo y pues nada, te agradezco Diana también por la participación, por estar siempre viendo mis videos, sé que tú también luchas mucho con tu canal y pues para mí es muy importante tu apoyo y en esos 66 comentarios de verdad que se me llena el corazón de alegría por ver todo el apoyo que tienes conmigo, Un abrazo para ti y para cada una de ustedes que participó, que estuvo pendiente de mis publicaciones, mil gracias chicas, que tengan una linda navidad, espero pronto poder hacer otro sorteo internacional, no se desanimen, no se despeguen del canal, las invito a estar pendientes de los videos que aquí se publican, un abrazo, bendiciones para todas y feliz navidad. Un abrazo.